como mencioné al inicio es un día lunes 14 de junio del año 2021 ahorita es como la una de la tarde voy sobre lo que es la carretera vaya santiago nonualco voy próximo a lo que es el pueblo santiago nonualco un montón de de caballerizas o no sé cómo le llaman se ve que hay bastante cuestión de ganado vaya que al frente está la unidad de salud santiago nonualco dice en la unidad de salud me siento bien orgulloso compartir con ustedes quizás no como lo esperarían vea pero compartir nuestras calles nuestras carreteras nuestros lugares acá a mi derecha es para el pueblo creo no quiero ser imprudente pero voy a buscar como sobrepasar ahí viene una 153 la herradura y zacatecoluca dice imagínense hasta dónde viajan los buses bueno les pido disculpas porque me da miedo sobrepasar y pues sí en nuestras casas de adobe muy bonitas casas muy frescas se hacen chinches ahí pero es de fumigar de vez en cuando bienvenidos a colonia miramar dice aprovecho para saludar a saludar a todos y comentar que por ahí ya ya este gracias a mi hija y saludos a mi hija sabrina que ya ella me pudo ayudar ahí los hipotes hoy en día vienen con un chip tecnológico así en su cabecita va mucho mejor que nosotros los adultos porque ellos como ya nacieron en esta era tecnológica mira que bonito aquí sobre un puente río abajo yo le digo mija fíjate que yo tengo como seis meses de de estar autorizado a estos anuncios pero no puedo le digo yo y ya intenté pero nadie puede enseñe me dijo no hombre a los tres días yo ya estaba así como que autorizado a que pusieran anuncios y ahí estamos ya gracias a dios ya llevo como cinco dólares en un mes yo creía que a volador así como como de que ya el anuncio y me va a ser rico nombre aquí crece la barba pero algo a nada va aunque mis intenciones nunca han sido esas yo gracias a dios y aquí con muchos riesgos pero tengo mi trabajito mis ingresos va pero se siente que lo tomen se siente bien uno pues que lo tomen en cuenta y los anunciantes me imagino que que les esté yendo bien porque bastantes anuncios dicen que ponen gracias a dios va bueno por aquí sí sujétense bueno ahí viene otro carro kilómetro cuarenta y seis díganme cobarde pero yo siento miedo atravesarme una calle aunque acá pues si la mayoría lo hace pero a mí no vaya ahí está un rótulo de comalapa san pedro nonualco esto a la altura del kilómetro cuarenta y cinco y medio ahí para adentro hay otro pueblo hace un tiempo conocí esos pueblos pero no más de paso yo como siempre andado en moto a no tengo muchas aventuras o experiencias de comentar pero agradeceré que quien me vea con conocimientos de estos lugares pueda apoyar comentándonos ahí igual a la mayoría que al igual que yo conociendo lugares va puedan ver disfrutar conocer recordar no sé y con mucho cariño si se pudo kilómetro cuarenta y cinco no hombre pero esta cabrita por dios si no le pongo así como que freno sale chipusteadas y peligroso están vendiendo coco y van los firulay anda buscando conejos el jodido hoy quiere cuidado con los perritos porque yo estaba viendo por ahí unos vídeos donde le dan vuelta a la gente pasan corriendo los babosos y le echan sacadilla a uno hoy hasta los animalitos son malillas yo por eso aquí en carretera procuro ir así con mucha moderación vea porque acá como han podido ver mucha vegetación mucho campo así monte tierra entonces uno está expuesto a que un animalito una vaquita un ganado bonito ahorita es la época de los pastizajes igual que yo quería sobrepasar al otro entonces peligroso se le atraviesan a uno o los perritos miren en moto una roca lo bota a uno allá se ve el cerro ese cerro allá por por san juan talpa precaución dice zona escolar acá amigos sobre la calle antigua zacatecoluca san jose obrajito hace unos días que vine por acá abundaban las ventas de mango hoy ya pasó la cosecha las lluvias que han habido maduraron de un solo la fruta y ya quedaron los palos con pocos todavía se ven pero ya no como al inicio paso de ganado dice vaya lo que les decía allá hay un roto lo que dice que aquí pasa ganado hay bastantes cañaverales zonas de pastizaje esta carretera se ve sola pero tiene mucho tráfico ahí espero se puede apreciar bien kilómetro 42 dice que a veces me olvida y pues si voy en moto va aquí dice la flecha la herradura esta carretera en palma allá la del litoral y nos llevo para el aeropuerto costa del sol dice rosario hay para allá a la izquierda yo sigo acá sobre lo que es la calle vieja llamémosle así va para identificar diferenciar soy Mario del salvador lugares y otras cosas con Mario como he venido mencionando día lunes 14 de junio del año 2021 acá con unas vistas muy bonitas muy impresionantes acá de nuestro el salvador compartiendo con ustedes una locura más esperando se aprecia se escuche y pues si lo disfruten va este es el puente del Jiboas creo había un rótulo ahí pero no lo pude apreciar ah como les decía hace falta un poco más de de momenclaturas en nuestras calles va porque pues si para uno que viene de lejos esos son atractivos atracciones llamémosle así va subirse a un puente y ver allá abajo los ríos pues raras veces se ven ya pero no tiene nombre ahí cuando sientan que voy muy rápido avísenme adesco el tunal dice rancho el despertar es la época de las flores de fuego así se llama ese árbol como coloradean de flores chulo hay lugares donde abundan pero fuera bueno que también así hubieran árboles frutales en las carreteras yo evitando de que bonita se ven las casas de Bajareque vaya allá hay otro puente como se llama este puente no sé vamos a ver si hay algún rótulo por ahí que nos identifique solo sé que esta carretera Zacatecoluca es un río muy limpio allá abajo cosa que ya casi no se ve estoy a la altura del kilómetro 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 pues no hay solo sé que voy hacia San Salvador sobre la carretera que conocida o popularmente conocida esta vez kilómetro 38 39 kilómetro 39 kilómetro 39 carretera antigua Zacatecoluca esto todavía es departamento de La Paz ayúdenme si me he equivocado comenten comenten den me gusta y como veo por ahí en otros en otros videos que dice toque la campanita pues yo también los invito a que tocan la campanita a los que me hacen el favor de verme por primera vez se suscriban les guste la campanita la campanita